Las terceras jornadas del MINIS se celebran en Albacete Capital en el mes de junio, del 2 al 5, del 9 al 12 y del 16 al 19. Porque dinamizan nuestra ciudad, dinamizan el sector, mantienen en una alta competitividad a sus empresas y sobre todo crean y fomentan el empleo de sus trabajadores. La hostelería Albacete, que no podemos olvidar, es una capital de servicios, cuenta con un sector muy dinámico, gran generador de empleo, con más de 7.000 trabajadores. En esta edición participan 71 establecimientos, tres más que el año pasado. Puede saborear deliciosos MINIS por dos euros y acompañarlos con un vino de la denominación de origen Manchuela. Este es el tradicional pasaporte que se usa en las jornadas. No se olvide de sellarlo y completarlo para conseguir uno de los cinco cheques regalo de 40 euros que se sortean. Como novedad puede hacer el check-in a través de una aplicación para el móvil y entrar en el sorteo de otros cinco cheques regalo. Además, quiero destacar la novedosa innovación que tienen estas nuevas jornadas a través del sistema de concursos y de participación en las redes sociales que creo que va a mejorar para esta edición y que va a ayudar mucho a consolidarse como unas jornadas de futuro. Este año las jornadas del MINIS se han retrasado, según el presidente de la Asociación de Hosteleros, para lograr mayor efectividad especialmente entre la gente más joven, para que se consolide como la jornada de la tapa o la del puchero.